Música Vámonos a Huacho para que vean como funcionan los mercaditos de todo el Perú Miren lo que pasa con unos matones que tumban paredes y miren las conexiones eléctricas y sanitarias en Huacho Esta tumba de la pared como va a ser así pues señor Y ustedes trabajan para este lado No son trabajados para este lado Ahora han entrado 20 matones encapuchados ¿Cómo es posible que vengan a tumbar a las paredes y en vez de vengan con la policía y los cuide acá La policía está al frente señor La policía está al frente en vez de cuidar acá los comerciantes En vez de darle la garantía ¡Claro! Se supone que el dijo bien claro el consejo que nos iba a poner policías Miren policías cuando están cuidándoles a los señores que nos han estafado Nos han robado, nos han roto todos los medidores Por eso el medidor nos ha pasado a nosotros, no lo ha pasado al consejo Ellos pueden ser de su pared, todo lo que quieran ellos Pero los medidores de quiénes son Hay 180 millones acá Todo tiene que ser coordinado en la medida que si sacan la pared y le están rompiendo su puerta Podían haber sacado la puerta, podían haber tomado medidas con sus puestos Como para que no tengan problemas, ¿no? Ahora los pasadistas están quedando libres en este momento y pueden ingresar a alguien A robar el dinero Han entrado, han entrado 20 personas que no son de acá Esto ha sido un pandemonio de Nantes Nadie se ha estado y ha sido un pandemonio Menos mal, ha pasado incluso por los hechos de acá Ha habido fluorescentes, ha habido luz y ha asustado A volar los rostos, los están chichando su cabrón Acá cualquiera se puede quedar pegado La gente se puede quedar pegada